...soco la ciudadanía argentina. Y la verdad que tuvo un problema, tiene un problema en realidad todavía, porque ella hace 26 años que vive en la Argentina, lo sabemos, ella está en pareja con Oba Sabatini, tiene dos hijas, y lo que hizo fue tramitar la nacionalidad argentina y se la negaron, porque la jueza que tenía que decidir si le daba la nacionalidad argentina o no, no se la dio por sus dichos sobre el holocausto, ¿te acordás que generaron tanta polémica hace ya varias semanas? Y la verdad es que ella en su momento, luego pidió, perdón, pidió disculpas, se retractó, dijo que ella en realidad también estaba haciendo referencia principalmente a lo que estaba pasando en su país, y que no tenía la intención de ofender y que lo que estaba marcando es que a veces la misma gente no se da cuenta del infierno en el que vive, y que defiende esto en el caso de aquellas personas, de aquellos venezolanos que defendían el régimen de Maduro. Quizás sus palabras no habían sido acertadas, y por eso ella dice que va a pedir perdón todas las veces que sea necesaria, eso es lo que dice hoy por hoy, pero que está desconcertada de que algo así, por lo cual ella pidió disculpas, genere que hoy no pueda tener, que una jueza dice, ya ella me juzgó. Como que no le dio ningún tipo de posibilidad de defenderse y de poder disculparse nuevamente, en todo caso, si es necesario, y que por ese motivo hoy por hoy no tiene la ciudadanía argentina. La jueza lo que hizo es, no es reprochable, pero lo tuvo que decir en una instancia superior, porque ella dijo que le daba como una suerte de violencia moral sus dichos, por el holocausto y se excusó. Entonces se apeló en la medida y la Cámara le ordena a la jueza que sí o sí resuelva. No importa lo que le pasa. O sea, que eso no puede pasar a otro... No, usted tiene que resolver, más allá de lo que le pase a usted en su intimidad, que usted no se puede pronunciar, usted es jueza, se tiene que pronunciar igual, separar su sentimiento personal de este pedido que está haciendo de tener la nacionalidad argentina Caterin Fulop. Así que esto va a tener un segundo capítulo. Claro, seguramente. Es importantísimo lo que estás contando, ¿no? Porque quizás uno se pregunta cómo sigue todo esto, si es que acá no hay marcha atrás o si decide otra persona. Y la Cámara podía decir, bueno, ya que ella argumenta que tiene violencia moral, etc., sus dichos y no lo puede hacer de manera personal, se lo damos a otro juez. Pero no, no es cualquier cosa que... No porque ella haya dicho cualquier cosa, por supuesto puede provocar mucha violencia moral, pero ella se retractó. A la jueza le quedó... Lo siento sería si ella siguiera manteniendo sus dichos y que no reconozca. No, 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 exactamente. No reconocer es otra cosa. Entonces, lo que se le requiere a un juez justamente es, tu cuestión personal va separado de impartir justicia. Mientras no se tiña esta decisión, tiene que ser una decisión justa. Por lo cual la Cámara obligó a la jueza a que ella se tiene que pronunciar respecto al caso de Caterin Fulop. Hay algunos jueces o defensores, muy pocos, que se retractan o se eximen de seguir adelante con un juicio, sobre todo defensores, en casos de delito de lesa humanidad. Claro. Pero te diría que esos son los excusables. Después el resto, sos juez y para esto estás preparada. Claro, totalmente, totalmente. Así que bueno, la verdad es que la frase de Caterin es esa, es estoy desconcertada y que si tengo que pedir mil veces más disculpas, lo voy a hacer porque realmente ella no tenía la intención de ofender y solamente estaba hablando de una realidad que sinceramente ella sí conoce. Claro, la vida es Venezuela. Que es Venezuela, que es su país y es donde también parte de su familia todavía hoy vive. Entonces, pero le parece también un poco como insólito y la realidad de decir, y la verdad que ya esta jueza me juzgó. Entonces, ¿qué esperanzas tengo para que quizás pueda resolverse de forma favorable? Y tal vez si te haga que yo sea una sorpresa, porque va a tener que fundamentar. Si se la nieva, va a tener que fundamentar por qué y ahí tal vez se encuentre con algún escollo las cosas. Es más complicado, ¿no? Es complicado, porque técnicamente ella merece la nacionalidad argentina antes que muchísima otra gente que está hace menos tiempo en el país. Seguro. Gracias.